Vamos Milaida Romero, esto recién comienza, claro que sí, hay mucho que caminar, hay mucho que avanzar, pero estamos aquí, para ti Perú. ¡Aquellos que bailan lejos, son aquellos que tienen alas largas, pensamientos, hechos, lucha, siga adelante, piensa en grande, grande serás! Vamos ahí, eso, vamos avanzando poco en poco, con pasos firmes, vamos ahí, Milaida Romero, que yo andas. ¿Por qué, por qué te fuiste, si yo te amaba con todo mi alma? ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste, si yo te amaba con todo mi alma? ¡Ale, ale, curibaco! No entiendo por qué me dejas, tú no sabes cómo te extraño. Sin tu amor yo me muero, entre los brazos te olvido. No entiendo por qué me dejas, tú no sabes cómo te extraño. Sin tu amor yo me muero, entre los brazos te olvido. ¿Por qué, por qué te vas dejándome sola? ¿Por qué te vayas? ¡Ay! ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste, si te querías, si te amabas? ¡Ja, ja! ¡Para el fuego, Jampa Larota! ¡Toma Machai! ¡Saca tu cerveza! ¡Arriba la cervecita! ¡Vamos a tomar por esos mentirosos! ¡Claro que sí! ¡Ay, vida! ¡Así lo van! ¿Por qué? ¿Por qué, por qué te fuiste, si yo te amaba con todo mi alma? ¡Por qué te has ido mujer! ¡Sí! ¡Por qué, por qué te fuiste, si yo te amaba con todo mi alma! ¡Arriba las cervecitas! No entiendo por qué me dejas, tú no sabes cómo te extrañar Sin tu amor yo me muero, entre los brazos te olvido No entiendo por qué me dejas, tú no sabes cómo te extrañar Sin tu amor yo me muero, entre los brazos te olvido ¡Ahora sí! Vete nomás, vete nomás, no llores por mí, no llores por mí Que seas feliz, que seas feliz, adiós amor para siempre ¡Vete nomás, vete nomás, no llores por mí, no llores por mí Que seas feliz, que seas feliz, adiós amor para siempre ¡Eso! ¡Así nomás! ¡Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos! ¡Luis Candero, más bien! ¡Felicublarios! ¡Una vuertecita, una vuertecita! ¡Vamos! ¡Una vuertecita se baila así! ¡Que una vuertecita se goza así! ¡Una vuertecita se baila así! ¡Danos una vuelta, danos una vuelta! ¡Danos una vuelta, danos una vuelta! ¡Ahora sí va! ¡Gózalo! ¡Pégalo! ¡Arriba aquí! ¡Qué bonito, pedonito! ¡Eso! ¡Dale, gozá, baila! ¡Vamos! ¡HB con premio, gracias! ¡Danos, es mí! ¡En la razaña! ¡Guaracino! ¡Sivacino! ¡Vamos ahí! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso sí! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso sí! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente del sur! Mis amigos de Espinar Para gozar, para bailar Mileira, Mileira Romero Para gozar, para bailar Mileira Romero Arriba la gente de Quiñabamba Mis amigos de Maranura La Convención Pichari Producciones Amor Amor Caxas Disco Internacional Bailalo, gozalo, bailalo, gozalo, gozalo, bailalo Ritmo y sabor, ritmo y sabor Ritmo y sabor, ritmo y sabor Mileira Romero Arriba Bancayo Esa amiga de Bancayo ¿Por qué no se vende? Sigo Celine Gracias.